La última capacitación, la última instancia que tuvimos fue sobre la nutrición e hidratación en incendios forestales. Esto viene paralelo a una cantidad de capacitaciones que se están haciendo para fortalecer de manera individual y grupal justamente a las tres brigadas de incendios forestales de la provincia. ¿Cómo vienen siendo las capacitaciones que vienen realizando? ¿Cuánto es el personal que se está capacitando? Venimos desde antes de que se genere hace casi un año que se generó el incendio de decoración de la isla o que en realidad que finalizó, se comenzaron a hacer tareas que generan, como te decía, el fortalecimiento del grupo. De hecho están haciendo semanalmente tareas de acondicionamiento físico y sumado a eso, este taller que nos propuso una nutricionista, la única especialista en nutrición en incendios forestales del país, nos dio una charla de cómo tiene que ser la administración de alimentos antes, durante y después de los eventos de gran magnitud. ¿Se viene alguna otra capacitación en el corto plazo para este personal? Estamos trabajando, bueno, estamos finalizando ahora la temporada que de hecho finaliza con el 4 de mayo que es el día internacional del combatiente forestal y ahí comienza la temporada más baja con respecto al riesgo de incendios forestales y es la etapa en la que se utiliza mayormente para generar las capacitaciones más fuertes que tienen que ver con también una suma de herramientas que están generando que el personal de manejo del fuego de la provincia tenga capacitaciones que bajan de otros países, de España, de Estados Unidos y a eso apuntamos para esta baja temporada que se refuercen esas temáticas. Consultarle ya en el final de la temporada cómo fueron los trabajos, el balance que realizan sobre la temática de prohibición de realización del fuego. Bueno, la ocurrencia de incendios sí estuvo más asociada a tareas o trabajos que se realizaron o inclusive eventos climatológicos que antes no eran naturales o normales, mejor dicho, en la isla y hoy lo están siendo como por ejemplo las tormentas eléctricas que en dos ocasiones donde cayeron rayos tuvimos cuatro incendios que fueron producto de justamente las descargas eléctricas que generaron esas dos tormentas. Eso se está acrecentando así que es un desafío nuevo para la provincia y para justamente el inicio de los incendios forestales. Tenemos que decir que la gente colaboró muchísimo en cuanto a la no realización de fuego en los sitios que no están habilitados. Eso hizo que los incendios que teníamos hasta hace dos años asociados al uso de los fogones y el abandono de esos lugares o de esos fuegos que todavía estaban incandescentes generaban los principios de incendios. Esta temporada casi no tuvimos, pero tenemos que seguir trabajando fuertemente en eso para justamente evitar que se generen y recordar que la prevención la hacemos entre todos. Gracias por ver el video.